La morra es homofóbica y racista, ok, no la voy a estigmatizar con esas etiquetas, pero es una morra de 14 años que se está portando muy mal. Hola carasancitos de lasaña, bienvenidos a un episodio más de Nochechics, Nochechicas, Nochechicos, Nochechiques, ahí son inclusivos, este pijama-podcast que, bueno, les trae los mejores chismes de la internet. El día de hoy tenemos con nosotros a Riqui Tafoya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dijiste Tafoya o Tafoya? Tafoya, Tafoya. Ah, ok, ok. Ya va la defensiva, ¿no? Luego, luego, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? Cinco minutos de conocernos y ya empezamos. Ya de cabulado. Con los fregazos. ¿Qué tal? No, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Oye, aquí hay, que si el parchecito, que si te quieres pintar las uñas, lo que tú quieras. Ah, excelente. Acá no me lo tomo, me voy a inhalar acá. Muy bien. No tienes piedra. Exacto. Esas piedras calientes, ¿no? Que te pones acá, pero te pones a fumarla. Qué chido. Este, cuéntanos de ti, en lo que yo me pongo mi parchecito de acá. Claro que sí. Yo también puedo acá como que empezar. Sí, lo que quieras, mira, te voy a poner una lista. Es que yo no sé usar nada de esto, ¿me puedes enseñar más o menos? Sí, mira, estos. Amiga, por favor. A mí, estos son parchecitos de los ojos. Ok. Nada de estos está a la venta, yo no patrociné nada de esto. Estos son parches de los ojos, estos también, están padres porque son negros, entonces pareces panda. Ok, pero estos me los tengo que poner con los dedos o como? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok, bueno. Sí. O sea, sí. Me lo pongo en los dedos acá para que se me quiten las bolsas, los callos. Es parches de los ojos. Ok. Y tenemos este huevito que es como una mascarilla, pero no sé dónde deje la cuchara. Muy bien. El que quieras. Ok, no, pues este mero como pandita. Este va, perfecto. Creo que se vería cómico. ¿Me lo pongo acá en los ojos? Sí, mira, te voy a enseñar. Es que yo no sé, estoy destinado a ser feo y como que nunca hice un esfuerzo para dejar de serlo. ¿Te lo pongo? ¿Te lo pongo? A ver, a ver, vamos. Pero cuéntanos de ti en lo que te lo pongo. Yo me llamo Riquita Folla, así mi apellido. Mucha gente piensa que es un hombre artístico, pero no. Yo pensaba que era un hombre artístico. Ajá, todo el mundo me dice, ah, ¿por qué te escogiste ese nombre? Así me llamo culos, no mames, basta. Ajá. Claramente eres de Chihuahua. Sí, sí, soy de Chihuahua. A ver, voltea, voltea. Del otro. Ay, gracias. Oye, y luego, entonces ya no voy a estar cansados, pues, ah, qué rico se siente. ¿Verdad? Ajá. A ver, no manches, sí parezco que juega americano. Sí. O que estoy intentando, es un intento de blackface, ¿no? No. No, entonces, pues, este, me llamo Tafoya y hago sketches muy cortos de... Están bien chidos. Ah, gracias, gracias. ¿Ve para arriba? Están cortitos y a veces, y digo muchas groserías y a veces hago de cosas, hablo de cosas que no le gusta mucho a YouTube y me desbonatizan a cada rato. Pero, ¿tienes TikTok, no? O sea, yo te he visto en TikTok. Ajá. De ahí te tope. ¿Tengo? Ah, ¿de veras? Sí. Tengo TikTok, pero se cuenta que nomás resumo mis cosas y hago chistecidos de vez en cuando. Están bien chidos. Ah, gracias. El que me gustó mucho fue el de la chava que se sale de la secundaria. Ay, sacas OnlyFans. Ah, órale, qué chido. Qué una onda, así resumo las cosas. Sí. Pero la gente me los roba y los vuelve a subir. Ah, típico. Y les va muy chido. Y se cuenta que yo los subo. Ay, gracias. Qué lindo esto. Pero es como un parchecito, ¿no? Sí. Ok. Nada más que estos no sé por qué se escurren un poquillo. Ok. Me siento fresco, me siento como que reuginecido. ¿De cuántos años me veo? Ya con los parches. No, ¿te ves joven? ¿Cuántos años tienes? ¿Como veintitantos? Sí. A ver, ¿cuántos, cuántos? ¿26? Sí. ¡Eso! ¡Eso! Sí, la gente solamente dice 32 y ya me pasan de triata. No, pero es la barba. Usen parches. Exacto, por favor. Usan sus parches. Pero es la barba porque me la quito y ya me llevan crayones en los restaurantes todavía. Me llevo bien chiquito. Y no es queja, no es queja. No, no. No, sí juego con ellos, no es el predicio. Oye, estos son esmaltes, entonces me los pongo. Sí, te los puedes poner. Va. Déjame leer, ya nada más me pongo mi mascarilla, mi de este. Va, sin pedos. Que me guste mucho porque me siento como la mujer maravillosa. Ah, sí, está chido, ¿eh? ¿Y tú quién eres, Shani? Yo soy comediante, soy chismosa profesional, también hablo de gastronomía en mi TikTok. Antes tenía una cuenta que se llamaba Gordos Profesionales. Sí, me acuerdo, te lo cambiaste, ¿no? Y lo cambié por esa morra a mi mamá. Ok. Porque empecé a hacer más comedia. Ok. Y como que la gente estaba un poco confundida, pero todavía seguimos hablando de todas las cosas. Muy bien. ¿Y ya se va a quedar esa morra a mi mamá por siempre? Sí. Ok, muy bien. Porque sí vi que como que lo cambiaste varias veces, ¿no? Lo cambié. Lo cambié, pero mi nombre es muy complicado. Entonces lo cambié de nuevo para algo más sencillo. Ok. Y ahora sí es sencillo. Cuando acabo los shows, ya digo, me busquen como arroba de esa morra a mi mamá. Y todos, sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, búsquenme. Ay, qué chido. No, sí, sí, pega. ¿Estás listo para la chisma? Estoy listo. Adelante. Ok. No te voy a explicar cómo pintarte las uñas. Hazlo así. Va. Porque te viste tu corazón. Ay, yo te voy a manchar todo. Lo siento mucho. Ay, que por eso me ve bien. Si mi madre me dio la vida, el chisme me da ganas de vivir. Vamos por ahí. Dale. ¿Listo? Adelante. Dices, ¿estoy mal por no querer redecorar mi casa para mi sobrina? Pues depende. ¿Cuál es el contexto? Ahí va. Ok, ya. Vengo de una familia de cuatro hermanos. Mi esposo, de 37 años, y yo hemos estado casados por cinco años y no hemos tenido hijos a pesar de intentarlo. Síganlo intentando. Ok. Para darles a mis padres un descanso, este año nos ofrecimos a celebrar el cumpleaños de mi mamá en nuestra casa. Es una fecha importante para la familia y seremos aproximadamente unas 16 personas. Ok. Hasta aquí, todo bien. Tranquilo. Mi marido y yo coleccionamos legos, cosas de arquitectura, ¿no? Ok. O sea, me gusta que hacen el énfasis en que son arquitectos. Ah, que son arquitectos. Ajá. Sí. Mencionamos que somos veganos. Así, no es Star Wars, ¿no? No somos raros. Bueno, cosas de arquitectura. Muy bien. Y lo exhibo por toda la casa como mi decoración. Mi hermana mayor tiene cuatro hijos. Vendrán su hijo de 28, sus dos hijas de 12 y 8, y otro que no va a venir. Ok. Ok. Mi sobrina de 8 años tiene una condición muy rara que incluye convulsiones y tendencias autistas. Ah, ok. O sea, tiene necesidades especiales la niña. Ajá. De 8 años. Sí. Cada mención. ¿Es parte de los cuatro hijos de la hermana? De la hermana mayor. Ok, ya. Muy bien. Si bien sé que tiene necesidades especiales, es una niña muy brillante y creativa. Pero debido a sus complicaciones, tienden a complacerla o atenderla para mantenerla feliz. Ok. Hoy mi hermana me comentó que si tengo algún juguete con el que mi sobrina no pueda jugar, debería de guardar. Ok, ya entendí. Ok. Ajá. En realidad no me preguntó, más bien me informó. ¿Por qué ella no quiere pelear con mi sobrina? Mi esposo piensa que es ridículo y mi hermana debería simplemente criar a su hija para variar. Oh, shit. Ya, 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 ya. Ok. Creo que ahí la red flag es el marido, ¿no? O sea, como... Ajá. Para empezar. Sí, pues que le eduque bien. Ya entendí. Ok. ¿Y ya se acabó? No. Ok, ok, ok. Sí. Pero ya se ponió la cosa más o menos. Exacto, exacto, exacto. Dale, dale, dale. Admito que mi hermana a menudo piensa que toda la familia debería de ayudarla a cuidar a sus hijos en los eventos familiares. ¿Qué por qué no? ¿Qué por qué no? O sea, también ¿qué les cuesta? Son su sobre. Sí, claro que sí. Tantito chance. Son familia. Oye, hazme paro, hermano, por favor. Aparte ellos no tienen hijos. Ok. Ajá, sí, exacto. ¿Qué les cuesta? Y aparte es poquito, nomás van a visitar y después, ah, ya, lo saquen. Es una comida, ¿qué les cuesta? Ajá, muy bien. Digo, bueno, no sé. Ajá. Entiendo que no es obligación, pero bueno. Guardamos mis coleccionables. Seguro son funcos, güey. Sí, probablemente. Mis coleccionables. Me da risa como están tratando como que juguetes para niños, como si fueran cosas acaso. Exacto, como si fueran huevos para reír. Mi dispositivo de entretenimiento. Es un funco. Es un funco, mamán. Guardamos mis coleccionables, pero el Lego es una gran parte de mi decoración y me gustaría mostrarlo. ¿Qué pasa si me niego a guardar mis juguetes y simplemente le pido a mi hermana que se ocupe de sus hijos? Es que, ¿para qué, no? Yo te voy a decir que va a pasar. La niña va a agarrar uno de tus juguetes o tu decoración y la va a romper, güey, porque es una niña de ocho años con necesidades especiales. ¿Y quién se va a tener que joder? Tú. Sí. Porque se te advirtió, se te dijo, se te reiteró en diferentes ocasiones y ya sabías a qué te atenías. Te vas a emputar, ajá. Dios, y es nomás porque no quisiste guardarlo. Nomás guárdalo y ya. Güey, guárdalo. Tu familia ya conoce tu casa. No le estás presumiendo a nadie, güey. Exacto. Ya sabemos, ya sabemos que te vistes de furro y que vas a convenciones, güey. Ya sabemos. Sí. Oye, cuando la niña rompa el juguete va a andar acá, mi dispositivo de entretenimiento para adultos. Ajá, qué bien. Mis coleccionables. Mis coleccionables de edición limitada, entretenimiento. Ya sé. Se te advirtió, morra, se te advirtió. Sí, güey. Es que, ¿qué te cuesta, no? Es que justo, ¿qué te cuesta? Ajá. ¿Qué te cuesta tener tantito de empatía por la niña, güey? Sí. Tantita, tantita madre. Ajá. O sea, tiene un punto, lo entiendo acá, que es mi casa, pero pues, güey, o sea, tienes invitados, al menos, le están diciendo desde el principio, yo pienso, un poquito de esfuerzo no le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie. O sea, la verdad es que creo que lo que te están pidiendo contra tu necedad, gana lo que te están pidiendo, porque es tu sobrina, tiene ocho años, tiene necesidades especiales y a ti no te cuesta nada. Ajá. Pero mira, pues una arquitectura, ¿qué se puede esperar de la gente arquitecta? Ajá. Y luego lo puso, como que puso énfasis. Tienen coleccionables, ¿no? Ajá, y son arquitectos, ya con eso. Mira, que hablando de coleccionables, aquí el productor. Ah, ¿sí? Sí. ¿De qué, Funkos? No. Ah, ¿qué? No, él sí tiene coleccionables de aderas. Ah, ¿de veras? O sea, los juguetes acá, esos de chidos. Hot Toys, I Show. ¿Cuáles? Hot Toys. Hot Toys. ¿Cuáles son esos? ¿Ubicas, ubicas el, el documental ese de Netflix de Toys Rath Mares? Ajá. Así, güey. Ok, no manches, qué cabrón. Vámonos con el siguiente chismecito. ¿Cómo van tus uñas? Mira, me estoy... Siento que va bien, ¿no? Va muy bien, sí. Parece la primera vez que te sienten los uñas. Y aparte me gusta que estás... Sí, no, estoy experimentando para ver mi color. Me gusta. Gracias, gracias. Ay, gracias. Esto está más largo, esto está más largo. Nada, va, sin pedos. ¿Listo? Sí, yo que acabo los otros dos, dale. Ahí te va. Dice, consejo de crianza, por favor, soy un papá en apuros. Ay, no. Mi esposa y yo tenemos 37, ambos, y tenemos cuatro hijos. Unos gemelos, Ana y Alejandro de 14, Salvador de 12 y la menor, Sofí de 11. Ok. Generalmente estamos de acuerdo en cómo criarlos, pero un incidente reciente hizo que mi esposa y yo estuviéramos... no estuviéramos de acuerdo y quiero ver si soy yo el que está mal. Me gusta mucho que es como de Peña Nieto de aquí es donde yo les pregunto. Ajá, qué hubieran hecho. Qué hubieran hecho. Exacto. Hace unas semanas estaba en la casa con nuestro hijo de 12 años porque estaba enfermo de un virus estomacal. Estomacal. Mientras le hacía sopa, me gusta el detalle. La sopa, ¿no? La sopa de municiones. Pues cierto, somos arquitectos, acá hay ganas. Pues, ¿otros? Ajá. Como que presumiendo... Mientras le hacía sopa, recibí una llamada de la escuela de mis gemelos diciéndome que querían hablar conmigo, que querían hablar conmigo. Por la enfermedad de mi hijo, hablé a través... Hablé a través del teléfono con ellos. Ok, no sé por qué lo puse tan raro. O sea, yo creo que porque la gente iba a preguntar que por qué no fue, pero whatever. Ah, ok, por el teléfono. Muy bien. Oye, espera, ¿qué es esto? Ese es uña maravilla para que no te la... para que se te endurezcan, pero es transparente. Ah. Sí. ¿La cague o...? Pues deja que se seque y le pones otro. Ah, ok. Va, va, va. Sí, pedo. Aparte, vas a tener una uña más grande que las dos. ¿Ah, neta? Más dura. Órale, a huevo. Qué bueno que es el índice de acá, por ejemplo, si me estoy peleando para picar el culo. Exacto, exacto. Una buena arma. ¿El culo? Sí, exacto. Veo que aprendiste la niña de Adame. Ajá, exacto. Si una combi nos asaltan, ya que lo impiamos y todo, toma, güey, para máxima humillación. Ajá, sí, pedo. Ah, bueno. Mientras... Voy a regresarme tantísimo. Sí, sí, sí. Mientras le hacía sopa, recibí una llamada de la escuela de mis gemelos, diciéndome que querían hablar conmigo. Por la enfermedad de mi hijo, lo hice vía telefónica y me contaron todo lo que había pasado. Mi hija, la Ana de 14 años, Ana, sí, Ana de 14 años, y un grupo de amigas habían estado molestando a un chico por llevar un crop top. Ok. La escuela de nuestros hijos es privada y no llevan uniforme. El chico le dijo a la maestra, ella le pidió detenerse. ¿Al chico o a la niña? Ya sé. Maestra, me está molestando. Es que, ¿por qué llevas crop top, Joaquín? Es que también tú, güey. Ajá, es un crop top, Joaquín. La maestra les pidió detenerse, pero cuando no se detuvieron, ella los mandó a la dirección. No manches. Después de hablar con el niño, admitió que la intimidación llevaba ya algunos días y seguían molestándolo, aun cuando les pedía que se detuvieran. Ok. Ya tienen 14 años, mamona. O sea, también no es, ¿sabes? Oye, ¿tú qué prefieres? ¿Que tu hijo sea bully o que sea bulleado? Ninguno de los dos. No, pues idealmente no. Creo que, o sea, creo que preferiría, es que, ahí te va. Yo creo que preferiría que fuera bully, pero siento que... Ok, ok. Aquí lo oyeron, nada más que vieron, Shanique. Pero siento que las personas que son bullies es porque tienen algo, o sea, ¿sabes? Como que... Sí, siempre cargando algo, ¿no? Están cargando algo, entonces tampoco estaría chido. Ajá, claro. O sea, uno, no estaría chido que bulearas a nadie, y dos, no estaría chido que entonces es síntoma de que te está pasando algo y... Claro, o en casa. No me tienes la confianza, es decir, no sé. O sea, ¿tú crees que es una proyección acá a lo que estás teniendo en casa totalmente? Claro, claro, claro. Más que cuando eres bulleado, ok. ¿Tú eras bully o bulleado? No, yo era nada. Yo era un mueble. Ajá, yo era un mueble, yo nomás estaba ahí. No me bulleaba ni ese bulle, neto, yo nomás me reía de todo. Con mi Pokémon y la chingada. Ajá, siempre en la primaria. Yo estaba bien bulleado. No se dio cuenta. Ya me proyecté, acá como que me doy cuenta, ¿no? Oye, creo que si era bulleado. Ajá. Un momento. Sí, voy a hablar con mi mamá, mamá. Era bulleado, entonces, sí, güey, ajá. Mamá, cuando te hablaban de la dirección, ¿qué te decían exactamente? Era el sol fiel de la historia, ¿no? Es de hace unos años, ajá. Fíjate que yo era bulleada y fui bully también. Ok, aprendiste. O sea, era de las dos cosas, sí. Es un ciclo, es un ciclo. Es un ciclo. Ajá. Hay que echar ojo en esas cosas. Por eso te hiciste comediante, ¿no? Por eso me hice comediante, exactamente. Para bulear a los... Para bulear a los demás, exacto. La comedia. Bueno, el chiste es que no se detuvieron, pues. Ok. La escuela de mis hijos tiene tolerancia cero ante el bullying y se lo toman muy en serio, así que hicieron énfasis en que hablara con ella. Ok. Al llegar a mi casa, hablé primero con Alejandro, ya que al parecer el chico que estaban intimidando es amigo suyo y me dio su versión. Ana y sus amigas llevan más de una semana molestando a este pobre chico con nombres racistas y homofóbicos. ¿A los 14 años? A los 14. Ah, en tu crop top, jiji, jiji. No, o sea, estaban... Sí. No estaban molestando. Un moreno con crop top, ¿no? Y algo... Ajá, pues decir... Eres moreno, tú no puedes usar un crop top. Jiji, 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 jiji. Te voy a llevar a la policía. ¿Verdad? La policía de la moda. Ajá, sí. Oh, my God. Es que sí, estamos de impendente. Ajá. A los 14 años es así, tonto. Ajá, sí. Pues come tierra, maldito... Porque claramente son blancos, güey. O sea, claramente... Es de escuela privada, obviamente. Es de escuela privada que no lleva uniforme, son blancos, claramente. Y el único moreno que va a la escuela privada... Es que también eres el único... Llevas crop top, güey. Ajá. También tú. De seguro lo usó para distraer el hecho que es moreno, ¿no? Ajá. Y no funcionó, de hecho fue peor. Quiero hacer un disclaimer, no estamos siendo homofóbicos, solamente estamos ensalzando el chisme. Es lo que está pasando aquí. Es lo que está pasando. Ajá. El chiste es que... Hablé con mi hija, ella no mostró mucho remordimiento, y fue algo grosera por mí. El año pasado también se metió en problemas por molestar a alguien por la ropa. Ah, entonces la ropa es lo que le molesta. Ajá. Sí, ella debe tener algo ahí. Quiero saber qué le dijo. Cuando mi esposa llegó a casa, discutimos un castigo y acordamos no comprarle ropa nueva por un buen tiempo para que aprenda a apreciar lo que tiene y tenga más empatía. Ok. O sea, ¿y le dejaron de comprar cosas? Ropa. Ay, pobrecita. Estás bien, amiga. Pobrecita. Guíñanos si necesitas que llamemos al div, güey. O sea, no sé. Pero muy contra en ropa. O lo hubieran hecho, le hubieran cortado a todas esas camisas como cropped. Exacto. Ajá, creo que eso sería esto chido. Güey, tú vas a ser un buen papá. Gracias. Me encanta. Papá de la moda. Vamos, vamos. Sigue el chisme. Este fin de semana fuimos a visitar a mi hermano que vive en Cuernavaca. Blancos. Y fuimos a comer a un bazar en donde además de comida había locales de varias cosas. A nuestro hijo mayor le compramos un par de libros y algunos jerseys deportivos. Salvador, el de 12, compró unos peluches y un par de juguetes y a la menor le compramos algunos videojuegos. ¿Cómo te decía? Blancos. O sea, vamos, acuerden que compró unos videojuegos. Muy bien. Nuestra hija mayor fue directo a la ropa. Le detuve y le recordé que estaba castigada. Que podría comprar libros, un videojuego dulce, etcétera, pero ropa no. Ropa no. O sea. Lo que sea, pero ropa no. Güey, un videojuego. No, no manches. Se están pasando. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es ese castigo? Blanco. ¿Qué clase de la clase? ¿Castigo blanco es este? Mira, hay que voltar a las tres de la cámara y así. Uno, dos, tres. Blancos. Es que sí. Güey, ¿qué clase de castigo te permite adquirir un videojuego nuevo? Sí, no, pues no. No, sí, papás, este, qué raro. Están mal, o sea. Vale. Pero ropa no. Ella se molestó y empezó a acosar a mi esposa con que quería ropa. Y que es un bazar, así que no la consiguió en otro lado, que estamos de vacaciones, etcétera. Ir a Cuernavaca no es estar de vacaciones, pero bueno. ¿No? ¿Por qué? Porque está acá luego, luego. Porque está acá luego, luego y fueron a ver al hermano. O sea, es como ir a casa de tu tío. Sí, están visitando. Exacto. Blancos. Blancos. Bueno, el chiste es que su argumento era que estaba en un vasaje y que estaban de vacaciones, entonces que el castigo no aplicaba según ella. Y mi esposa finalmente le dijo que lo reconsideraría. Luego habló conmigo y le dije que yo no cambiaría mi postura. Mi hija no compró nada y mi esposa piensa que fui demasiado duro con ella. Con mi bully racista y homofóbica, ¿verdad? Sí, claro. Cuando le llamé a mi mamá para pedirle consejo, ella también estuvo de acuerdo con mi esposa. Blancas. ¿Le levanto el castigo? ¿Con que fue demasiado duro con la morra? Pues no, no. Güey, le ofreciste un videojuego. La morra es homofóbica y racista. Ok, no la voy a estigmatizar con esas etiquetas. Ajá. Pero es una morra de 14 años que se está portando muy mal. Sí. Que está buleando a otro ser humano. Sí, no creo que sea homofóbica y racista porque está morra. Tal vez que haya dicho cosas homofóbicas y racistas y ya. Por molestar. Ajá, por molestar. Pero pues no, o sea, hay que levantar el castigo. Pues no, que aprenda. Exacto. Sí, ya, ¿qué pasó? Y que no le compre ropa. ¿Qué tipo de castigo es eso? En mis tiempos. ¿A ti te pegaban? A mí no me pegaban. A mí me pegaban. De hecho, creo que a mí nunca me castigaron por nada. Blanca. Uy, no. De blanca. No, pero güey. Pero es que yo no era... O sea, yo nunca hice un comentario homofóbico racista y me suspendió en tres días, ¿sabes? Pero nunca fue una niña, digamos, mala o grosera. Lo único que hice una vez, que creo que es lo más buleado, buleable... Ok, una vez un chico que estaba con nosotros en la escuela nos acusó con el director porque le decíamos teto. ¿Teto? Teto. Ok. O sea, también siento que... Que teto de su parte, ¿no? ¿Y los regañaron? Nos regañaron a nosotras, pero no nos suspendieron ni nada. Nada más dijeron, güey, dejen de decirle teto. Ah, ok. Sí. Porque el vato no habló con nosotras y nos dijo que... O sea, el vato nunca nos dijo que le molestaba. Solo fue directora. Sí, les acusó directamente. Me están diciendo teto. Teto y culo, güey. Ajá. ¿Tres crop top también? ¿A ti alguna vez te...? A mí nomás me dieron una nalgada simbólica, pero la neta sí tienen razón mis papás. ¿Por qué? Me cagué en la mesa de café. Como que me paré. Ok, ok. Y me chico. Entonces, nada más estaba chiquito, lo hice. No voy a preguntar cuándo se nos tenía porque quiero dejar la alimentación. Sí, ajá. Pero dime si alguna vez te volviste a cagar en esa mesa. No, jamás me volví a cagar en la mesa. Y ya no lo hago hasta la fecha. Fue una vez y no lo hice. Menos mal. No me castigaron ropa, nomás me dieron una nalgadita y ya jamás me cagaron en la mesa. Exacto. ¿Tú crees que a esta morra, si le hubieran comprado la ropa, hubiera dejado de hacer... Sí, no, no, no. Porque dicen, ay, mira, uy, sí se puede, me salí con la mía. Siento que es como un niño de dos años que está midiendo hasta dónde puede hacer borracha, ¿sabes? Exacto. Anda viendo cómo manipula los jefes. ¿Sabe qué, señor? Usted está mal, pero no por la razón que cree. Usted está mal por no castigarla más duramente. Exacto. Esa es mi opinión. Que se sufre, se le videojuegos. Que se me hace caer que no, mija, ropa no, porque estás castigada. Pero mira, videojuegos. Hay libros, videojuegos. ¿Quieres un switch? ¿Algo para entretenerte? No, sí, se me hace un capricho bien cabrón. Yo le hubiera hasta quitado el celular a la chingada. Sí, la neta sí. Estaba siendo demasiado duro, ¿no? Con la niña también acá, metiéndole castigo, ¿no? Pues es que... Ay, no sé, aparte es un amigo del hermano, no sé, como que... Sí. No, se pasó, se pasó, qué bueno. Se pasó. Se pasó. Se pasó la morra, ya no seas bully. Bebé, ahora te toca a ti. Me gustan tus uñas. Gracias. Creo que de todos los invitados, pero creo que de todos los invitados es al que mejor le han quedado las uñas. ¿De veras? Sí. Es mi primera vez haciéndome las uñas, la neta. Qué chido, me siento. Ahora vamos a apagar el chocolatito. Ok. Porque si siempre digo, porque soy una señora, digo, ay, toma chocolate para lo que debes. Ok. Entonces ya tenemos dos chismes, ahora te toca a ti compartirnos una anécdota. Espero que no sea acá de que... Peores lugares donde te has cagado. Y oh, raíz. La mesa del centro. A ver, lo más tóxico que he hecho, ay. Au. Ajá, lo más que sí me siento avergonzado de una. Este, había una morrita con la que me gustaba. Ajá. Y salíamos y todos nos llevamos muy bien, pero se fue a intercambio. Ok. A Francia. Y me mandaba mensajes. Y quiero hacer notar que sus uñas... Impecables. Tienen la nube de Francia. Ah, ay, ay, acá, ¿no? Siempre que esté acá, me va a venir, me va a acordar y me va a empezar a llorar, ¿no? Lo tóxico. Pero volvió y volvió con novio. O sea, de Francia. Frances. Ajá, sí. Y pues... Y pues uno... Blancos, ajá. Y pues me agüité mucho y fui grosero. Porque no andábamos ni nada, ¿me entiendes? Pero fuiste grosero... Sí, la ignoraba y decía, eh, pues, ¿qué pasa? O sea, ya... O sea, X, ¿no? Y me agüité y fui grosero. Y llegó un punto en que yo sabía que iba a estar en lugares y yo como que iba, ¿me entiendes? Como que nomás a estar... A incomodar. A incomodar. A incomodar. Ahí estaba yo. Y ya me acuerdo... Ok, está toxicón, está toxicón, pero está... Siento que está más inmaduro que toxicón. Sí. ¿Sabes? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, porque no es como que... Era como que nomás... Es como, te estoy tocando. No, te estoy tocando. Es como esa madre, no te toco. Es esa madre. Sí, sí, sí. ¿Y tú? Yo lo más tóxico que he hecho... Una vez estaba yo saliendo con un vato de Homer's Quill. Ya, me vale más. Sí, todo de Homer's Quill, que era una banda. Ok. Estaba saliendo con el baterista de Homer's Quill. ¡Órale! Y... Nada, o sea, estábamos saliendo y ya llevábamos como un par de meses saliendo y que me lo caché en una... Fui a Antara y estaba yo pasando por el cine y que me lo caché que estaba con su exnovia. Y entonces, en vez de decirle algo a él, le escribí a la exnovia. Uy, sí, ok. Gravísimo error. Ese fue mi toxic trade. Ok. O sea, tampoco estuvo tan mal. Sí. O sea, básicamente lo que dice fue decirle a la exnovia como si tú piensas que este vato te ha estado esperando todo este tiempo. Ya. O sea, mamacita. Qué raro, ¿no? No, no, te estaba esperando todo este tiempo. La reacción, o sea, de que nos vamos en contra de la persona que no tiene la culpa. Pero, o sea, yo no ataque a la chava. Yo nada más le dije a la chava que no crea que el vato es un santo que le he estado esperando este tiempo. Es más, yo ni siquiera sé si sí cortaron, güey. O sea, que tal que nada más se juntaron un día. Y ya volvió. Órale. O sea, lo que sí sé es que sí habían cortado. Y cuando, o sea, cuando empezamos a salir, no tenía novia. Pero yo no sé si regresaron y estaba dobleteando, güey. Ok. ¿Sabes? Músicos, o sea. Pero es baterista, ¿qué puedes esperar? Ah, exacto. Pero, digo, no quiero ser... Y aparte son buenos coordinando. Si pueden coordinar las manos, pueden coordinar a las morras. Pueden coordinar la cita. Sí, pero estaba yo mucho más chica. O sea, tenía yo, ¿qué? Como 22, 23 años. Ok. Estaba ya más morra. Ah, pues súper chica, ¿no? O sea, no tenía 14 años, pero tenía 22 años. O sea, todavía estás morra, güey. Pues tú usas crop top a la morra, ¿no? Tú usas crop top, cállate bien. Y usas crop top, ajá. Acá hay un racista, ¿no? Exacto. Este, el punto es que ya después te relajas un chingo. Sí, claro. Aprendes. Vayan a terapia. Es bueno cagarla. No en la mesa, pero es bueno cagarla porque, ajá. Porque te pegan. Porque aprendes, ajá. Exacto, porque te pegan. Y aprendes mucho. Pero bueno, muchachos, muchaches, este ha sido el final de Noche Chicks. ¿Algo que quieras anunciar? ¿Algo que, dónde estás? ¿Cómo te seguimos? No, me pueden usar como riquita folla con doble L, como follar, así me llamo, no es nombre artístico, en todas las redes sociales, en Instagram, YouTube, en todos lados así ando. ¿Tienes algo que quieras promocionar? No sé si vendes Royal Prestige o... Sí, de hecho, Herbalife, amigos, tenemos... No puedo decir eso. No, no importa. Pero, pero, ¿no tienes como... Vas a estar en algún evento, algo así, firma de autógrafos, no tenéis... Por ahora no, espero que pronto. Yo también espero que pronto. Ay, muchas gracias. Pero tenemos un podcast original Spotify, se llama El Ubucate. ¿El Ubucate? Ubucate, ajá. Ok, pero lo vas a tener que escribir. Ah, sí, pero sí, pero... Ah, es como el... Ajá, como el U, ajá, Ubucate, ajá. Como uno me dice, ¿qué nombre tan estúpido debía hacer? Me encanta, me fascina. Pero hoy estamos en Spotify, El Ubucate, con Sony y Meriweather. Saludos a la raza La 3044. Los quiero un chingo en la raza de Chihuahua. Al rato nos vemos y nos echamos unos montados a todo. A Hugo Rocha, al Isaac Vigil, a Jesús Rueda, a Karen. Que seguramente van a ver este podcast. Sí, y me la van a caer por el resto de mi vida, está bien. Bueno, bebés, pues muchísimas gracias. Y recuerden que para próximos episodios me pueden escribir un DM con sus chismes, sus anécdotas, sus desahogos, que si el consejo, que si quemar a la vecina que le debe la tanda, ustedes, el chisme me da vida. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Ooty! Ooty!